Así es hermanos, por fin le toca a un suscriptor la skin con dos giros de ruleta que yo regalo en los directos. Todo comenzó con el trailer de esta ruleta. ¡Vámonos! ¡Oh my God, Thor! ¡O Kratos! ¡Uy, con su arma de...! ¡Madre! ¡Oh! ¡Qué balas, hermano! ¡Odin Song, bro! ¡Qué bueno cuando vimos ese trailer, todos en el chat estábamos emocionadísimos, bro! Porque se paría, se paría. ¡Qué bueno después! ¡Madre mía! ¡Maldita sea! ¡Qué bueno después de ese trailer, todos estábamos emocionados en el chat porque la skin se parecía a Thor! Pero bueno, después de eso giro mi ruleta y no es que me haya tocado algo interesante, no, no, no. Tres giros para el Cesar X, vamos a ver qué le toca. Y ahorita hago la pregunta. El Tomahawk. ¡Ay, yo uso Tomahawk menos! A ver, vamos, legendario, excepcional. ¿Seis horas y media después? ¡Cómo tarda! Tres días después. ¡Oh, el gesto! ¡Me espanté, bro! ¡Me espanté! Después de esos dos primeros giros de mi ruleta pasó algo increíble, algo que jamás había pasado en Cod Mobile. Nos hacen un descuento en nuestro tercer giro de Cod Points. ¡Eh, qué pedo! ¡Ganaste un regalo de la suerte! ¡Usan a tu próximo sorteo para tener un descuento! ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste la primera vez que pasa esto en toda la historia de Cod? ¡No te lo puedo creer! ¡Te hacen un descuento! ¡Madre mía! A ver, ¿le damos? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow, gracias, Cod! ¡Qué bonito! A ver... Vale, ya está. El amuleto. ¡Dale, amigos! ¡Ya está! ¡Me hicieron un descuento! ¡Qué loco! ¡Gracias! Ya después de que todo el mundo vio lo que me tocó, ahora sí sigue la dinámica. Yo hago una pregunta y la primera persona que responda correctamente en el chat se lleva los dos tiros de ruleta. Esta pregunta tuvo que ver con la última partida que jugué en el directo y, bueno, por esa razón no le vas a entender mucho. Pero, bueno, aquí está la pregunta que hice. Vale, la pregunta es... De la última partida que jugamos, ya vieron que perdimos. ¿Cómo se llama el jugador que quedó en primer lugar del equipo rival? A ver, veamos. Si no la adivinan, hago otra pregunta. ¡Ay, Cronox! ¡Madre mía, Cronox, eres un crack! ¡Felicidades, Cronox! Acabas de ganar 80 cut points COVID-20. ¡Madre mía, es que Cronox es un crack, eh! ¡Felicidades, Cronox! Y ahorita lo vamos a comprobar. ¡Nos vamos! ¿Aquí? ¿Dónde era? ¿Dónde era, coño? ¿Aquí? ¿Derrota? Y aquí está, hermanos. ¿Lo ven? Ahí está, ¿no? COVID-20. ¡Sale, Cronox! ¡Mándame mensaje en Discord, bro! En este caso, Cronox fue el ganador. Así que él me tiene que mandar mensaje en Discord en ese mismo momento. Mandándome su cuenta y también su contraseña para que yo pueda entrar y recargarle los cut points para girar su ruleta. ¡Y agárrate de la silla porque esto fue lo que le tocó! ¡Vámonos! 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 Vale, segundo tiro, bro. Mucha suerte. Primero, amuleto. ¡Siguiente! Por fin Por fin Por fin le toca a alguien la skin Si coño Felicidades Cronox Se cumple Se cumple Wow por fin le toca a un suscriptor la skin Y con dos tiros bro Ay genial Vamos Bien por fin Por fin le toca a alguien la skin No tengo palabras bro No tengo palabras no se que decir Así que pues nada lo único que tengo que decir es Que esto se vive en los directos Del canal Madre mía que loco en este punto Ya estaba super emocionado pero no solamente yo Todos en el chat Pero recuerda que en cada directo de ruleta Son dos ganadores Y Cronox fue el primero Así que después de que le toco la skin Dije otra pregunta Y por supuestamente Por supuestamente Y por supuesto hubo otro ganador Y no vas a creer la pregunta que le hice Joder Están listos Es de geografía Así que mucho ojo Se van a ir para atrás ¿Cuál es la capital de Mozambique? Es que la van a buscar en Google Yo lo sé Estoy esperando que alguien re... Ahí está Starnes ganó Felicidades Starnes La capital es Maputo Madre mía que buena capital ¿En dónde vives? Ah yo vivo en Maputo ¿Alguien se esperaba eso o no? Es que cuando yo No puedo hablar bro Es que cuando iba yo a la secundaria Tenía una maestra de geografía Que nos hizo aprendernos Todas las capitales del mundo Y bueno Cuando llegó la hora de aprenderse La capital de Mozambique Pues a todos nos dio bastante risa Ahí esa capital fue la única Que se me quedó ¿Ok? Y por eso quise hacer esa pregunta Pero bueno Ya después de eso Entro a la cuenta de Starnes Le recargo Y le giro su ruleta No le tocó la skin Pero le tocó Algo chido A ver Vamos a girar al lado Dean A ver que le toca Buena eh Buenísima Buenísima Te tocó El hacha brother Está bastante buena Esa hacha eh Tenemos otro descuento Del 25% Lo siento Starnes Pero voy a girar la ruleta ¿Vale? Pero otro descuento Ya me empiezan a gustar más Las ruletas Por favor Cod Más descuentitos Lo siento Pero vamos a girarla loco Madre mía Que descuentazo Que le toque la skin 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 Madre mía Madre mía Pro si tocaba la skin Esto iba a irse A la cima Loco Pero bueno Ya tienes el tomahawk Y este El hacha Así que se quedan Los 40 cut points Voy a tirarle una vez a esta Y ya está ¿Vale? Así que vámonos Ya está A ver que te toca Vamos La skin La skin Ay la granada Hola amigos Ya está Terminamos Felicidades Starnes Y a Cronox Muy bien Pues bueno amigos Esto ya se terminó Recuerda que Si quieres participar En estas dinámicas Tienes que ir a los directos De cada ruleta ¿Vale? Por ahí del jueves O del viernes Luego Activision Mete ruletas Los lunes O los martes Pero ahí estoy en directo Muchas felicidades Cronox Por esa skin Y también Starnes Porque pues también Ganó sus giros de ruleta Pero bueno Ya terminamos Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte Compartir Dar like Y nos vemos en la próxima Bye bye Y vivan las ruletas ¡Suscríbete al canal!